Bueno amigos, no hay como que nadie nos cuente, ¿no? El Golfo de California, aquí inicia, aquí termina, sabrá Dios Pues oficialmente amigos, en el Golfo de Santa Clara Inicia nuestro recorrido De costa a costa con el tío George Descubriendo todos los Sabores Mariscos y pescados de las costas mexicanas Este es el Golfo de Santa Clara Bueno amigos, pues es hora de partir Son las 5.30 de la mañana Ya chequeamos la moto, de todo En estos días que estuvimos aquí Están las luces al 100 Y listos para partir La bienvenida que me da la familia Barajas Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho La verdad Me la pasé bien a gusto Increíble, dijera yo ¡Listo mi Manuel! ¡Para el mundo! ¡Ay que amigo! Bueno amigos La verdad Se me salieron lágrimas ahorita Porque Conocer personas en mi camino Personas buenas Que me ayudan Que me desean lo mejor Que oran a Dios Para que me vaya bien Y eso me Me llegó al corazón Muchísimo Se siente Triste Triste Porque Ya Ya me voy de con ellos Y siento que Me encariñé mucho Por su forma de ser La familia Por su aprecio Esos buenos deseos Me encariñé demasiado Y No es algo que tengo yo Que Que sea un medio sentimental Aunque me ven grandote Y eso Se me salen lágrimas Bien machi Quería despedirme de ellos Dicenme que Muchas gracias Muchas gracias La verdad No hay palabras La amistad El cariño Salbuque Que no tiene precio Vamos saliendo Para San Luis De Mexicali Me dicen que está Aproximamente A 40 Minutos Ya vine una vez O dos Pero No recuerdo A ciencia cierta Cuanto tiempo sea Se llevó 220 Pesos En Casi 300 Kilómetros De Ensenada A Mexicali En serio En serio Si Cierto Salí con No Llené con 300 275 Kilómetros Se llevó 220 Pesos De gasolina Uy Que barato Está esto Con Lechero Que apenas Para un pistón Y en medio Que a mi no me deja Tirado Bueno amigos Ya A unos 5 kilómetros De llegar A San Luis Guerrero Colorado Quise grabar Porque pasa El Guerrero Colorado De colorado No tiene nada No Es azul Azul Y por cierto Ya está chiquillo Pero aquí viene Miren Aquí sale Ay papá De arriba Colorado Creo que viene Aquí el lado Del lado izquierdo Pero no alcanzo A ver Estamos por entrar Al estado De Sonora De Sonora Donde empezaremos Nuestro Recorrido Ya de costa a costa En Puerto Peñasco Sonora Porque La tranquila Va a ser Gastronómica Para Lo que es Marisco Y todo El show De todo México Y pues aquí Empezaremos Vamos adelante Buenos días Deme un segundito Porque Es un show 6 pesos Aquí tiene Gracias Con esto Voy seguro Para adelante O pase seguro Por atrás Pase seguro Por atrás O voy seguro Para adelante Con esos 6 pesos Seguro para adelante Muchas gracias Lo agradezco Mucho No Y si te la brincas Ahí está el policía Fallarán Mira Ay papá Nos hagan Tránsito municipal Buenas patrulla Tres mi compa Un gran marqués Bueno amigos Pues oficialmente Entramos Al bellísimo Estado de Sonora Y esperemos Llevarnos Las mejores De las impresiones Al menos Lo que yo Les voy a llevar A su pantalla Lo mejor De Sonora Bienvenidos A Sonora Ande papá Yo conozco Mucha gente Sonora La gente Sonora Es buena Es muy directa Muy Sencilla Muy Como se dice Campechana Para hablar Muy chido Van a ver en los videos Voy a grabar Gente cómoda De Sonora Cada estado Tiene su lenguaje Su forma de hablar Su forma de cotorrear Ay no le tiene el freno Me ando llevando el alto Es chulada Mira Tres machetes De veras Mi compa A ver el show Gente Pues Ande papá Y no le puedo dar feria Bateo mucho Para sacar la bolsita A ver si no se agüita conmigo Creo que ya Ay papá Llévatelo en amarillo No pues en amarillo Creo que está bien ¿No? Malo que se lo llevara En verde Que yo parezco novato Con la moto Ya tengo 630 kilómetros Y si Dice Golfo de Santa Clara Puerto Peñasco Yo voy a Puerto Peñasco Será ese A 8 kilómetros La vía corta Por ahí me voy a ir Pero previo Necesitamos comer Ahorita Peñasco Y de ahí Caborca Y de ahí Para adelante Hasta que llegamos De Chiapas De Chiapas De Chetumal De Chetumal Yucatán 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 Y terminamos Matamoros Gracias Gracias ¿Cómo es uno de la Baja Sur? Yo también Saludos Gracias Gracias Bueno amigos pues Que gusto Que gusto toparme Los paisanos míos De la Baja Sur Que chulada Me dicen Suerte de tu viaje Somos de La Paz De Vizcaíno Y de No me acuerdo Donde más me dijo Y luego dice ¿Por qué te dejaron? No sé No le pude atención Cuando me estaba yendo Así estoy yo Se me olvida todo Y este Pues ni modo No parte del show Así soy yo Dijo Dijo Max Max Un amigo que tengo En la grilla En la polaca Dice Max Max ¿Cómo es ese apellida? Max Max Montes Creo que es ese apellida Sí, sí, sí Max Montes Si me escucha Por ahí Máximo Montes Un buen grillero Del gobierno Bueno Es mi amigo Me llevo con él Dice Es tu esencia Tío George Es tu esencia Y no la puedes cambiar Ja, ja, ja Ja, ja Ay Ese Max Bueno Adiós Sí Qué chulada ¿No? Con la gente Mira Vas pasando Te van saludando Es lo más hermoso Lo que les decía Allá en Mexicali Lo que les decía Es una cosa tan bonita El cariño de las personas Este Es tan bonito eso Que la neta Pues Se siente Pues Se siente el cariño Y el aprecio Y vámonos papá A Puerto Peñasco Sonora Torta amigos Ya ¿Cómo se llama este poblado? San Luis De San Luis Rumbo a Puerto Peñasco Estamos con ¿Cómo se llama señora? Tania Tania ¿Y con Teresa? Teresa Eso Saludos a Tere Dame un saludito Donde quieras Un saludo para mi mamá Un saludo para su mamá Vamos comiendo tortita Con carnita de Sonora Y un burrito de jamón También que comimos Muy sabrosa la comida Falta Peñasco Tengo un ratito Este Todo muy bonito Así es que Vamos a disfrutar Amigos Y antes de continuar el video Quiero agradecer a la banderilla Yesenia de Santa Rosalía Baja del Buena Sur Por su apoyo Y Patrocinio para este viaje Saluditos amigos Y si eres viajero como yo Te van a cobrar 20-30% de descuento Si llegas a la barca con ellos O si llegas a la moto en bike ¿Y cómo suena? ¿Pacá? ¿Dónde estamos? San Luis Colorado Saludos Saludos de la raza amigos Central Automoelectrica ¿Cómo lo voy a ir a Peñasco? Chido Chidote Vamos a Peñasco amigos No, vengase Perfecto amigo Saludos de la raza Está en video Saludos de la raza Somos los guardias de la Automoelectrica de San Luis Saludos para todos ¿Me siguen en el canal? ¿En Facebook? ¿En YouTube o Facebook? En YouTube Órale, le agradezco mucho ¿Sí me siguen las dos páginas? Tío George MX y el Tío George De hecho, esa no es más puro YouTube Ah, síganme, ¿no? Es el Tío George y el Tío George MX Ok, de acuerdo En Tío George MX estamos subiendo el viaje Y en el Tío George las recetas ya se las sabe Es el que tenemos siempre en el canal viejo De acuerdo, ya dijo Sí Vamos a ponernos al tiro Muy bien, le agradezco mucho Cuídense mucho Gracias Gusto en saludarnos Que buena onda es la raza acá, Sonora Se paró mucho mi tierra Muy amable toda la gente Sale y vale Cuídense Hasta luego Hasta luego, Tere Bueno amigos Imagínense cómo me sentí Que ahí en la termoeléctrica me saludaron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete O con ocho personas ¿Cómo creen que me sentí? Súper feliz Les mando un saludito No hay nada más Que me haga más feliz Que una persona me salude Me pide una foto O me diga Hey Tío George, yo te conozco Es algo muy, muy bonito Creo amigos Sin duda alguna Que necesitaba este viaje Para encontrarme conmigo mismo Para escarbar el niño Que llevo dentro Aventurero Para escarbar el El Jorge Buena Onda El Jorge Inocente Para olvidar todo Resetear todo Y empezar de cero Para ver todo Lo que hemos alcanzado A través de los años Con el cariño de las personas Sin duda alguna Creo que me Este viaje Me buscó Se dieron las condiciones Para que lo tomaran Y me hacía mucha falta Me hacía mucha falta Este viaje Mira aquí Quieren los perritos Autos 110 Y motos Me equivoqué Oh, aquí está Perdón Buenos días Cuánto le debo ¿Me permite sacar el dinero nomás? Es que lo traigo en una bolsa ¿Cuánto me queda peñasco? Dos horas Dos horas Ok ¿Cincuenta y qué? Cincuenta y cinco Aquí tiene cien Y este No, pues cómreme de ahí Para llevar feria Sí ¿Está buena la carretera? Me cortaron un hoyo No, no Pero en cuestión de ¿En seguridad? Sí Chido Ok Y este ¿Aquello que se veía son baños? Sí Uy, qué chulada Para llegar al baño Sí Son 10, 20, 30 45 Muchas gracias Eh ¿Sí hay como para comer O comprarlo en el camino? ¿O está muy solón? Puedes caer en los soldados ¿En los soldados? ¿Me queda mucho? Como unos 20 minutos Oh, está chido ¿Y usted es de Sonora? ¿Ese es de Sonora? Sí Toda la gente de acá Me ha tocado bien amable ¿Sí? Sí, la gente es bien chido ¿De dónde viene? Ahorita de aquí de Ensenada Ah, qué bien Sale ¿De la rosa? Sí, pero mire Trae ventila en la chamarra Y cuando uno ya en la velocidad Se le mete el aire Como aire acondicionado Muy bien Gracias ¿Está un día muy caliente? Sí, está fresco Ya me dijeron Gracias Bueno, amigos Como vieron Eso es lo que no cuenta nadie La amabilidad de las personas De Sonora Como si te conocieran Como si fueran tus amigos Amables Te dicen Gracias Que te vaya bien Buenas tardes Buenos días Eso es algo Que mucha gente No conoce Desgraciadamente O hay lugares Donde no se acostumbra Para no hablar mal De nadie A veces no se acostumbra Y hay lugares Que sí se acostumbra Como por acá En Sonora Es muy común Decir Buenos días Y que te digan Buenos días Y eso es bien bonito Vamos a hacer Nuestras necesidades Bueno, amigos No hay como que nadie Nos cuente, ¿no? El Golfo de California Aquí inicia Aquí termina Sabrá Dios Pero así nadie nos cuenta Aquí estamos Allí está La moto china Y que extraño es el mar aquí, ¿eh? Es café Vete nomás Jamás había pensado Que iba a ser este color Aquí el mar Pensé que era tierra Ahorita que llegué Dije ¿Qué rollo es ese color? ¿O cómo está el asunto? Pues oficialmente, amigos En el Golfo de Santa Clara Inicia nuestro recorrido De costa a costa Con el tío George Descubriendo todos los Sabores Mariscos y pescados De las costas mexicanas Este es el Golfo de Santa Clara Bueno, el final del Mar de Cortés O el Golfo de California Como quieran llamarle Hay restaurantitos No, no hay nada No están jalando ¿La moto china? Esa sí jala Viene al 100 Vámonos Antes que sea la noche Bueno, amigos No sé ni por dónde me metí Pero me ando cayendo Hay un arenal Miren para allá Ahí están los edificios Estamos llegando a Peñasco Me metí por una brecha Y me he estado cayendo Como dos, tres veces Ya la neta Está bien arenoso Y en la arena Está bien difícil andar Al menos para mí Yo creo que mucha gente Sí puede Pero yo no Y este Y ando conociendo No conozco nada Les mentiría Yo si les digo Ay, yo conozco por aquí Andado por aquí No, no, no Nada, mira Rocky Point ¿Será aquí? ¿Media milla? Sí Sí Entonces Vamos a seguir Los carros Son los que saben ¿Saben por qué No vine para acá? Porque pensé En serio Creí que estaba pavimentado Ya no quiero arena Ya no quiero arena Ay, que me ando cayendo bien machín Un caballito mejor Te voy a cambiar la moto Por un caballo Pues allá venía abajo Me andaba cayendo Todo el tiempo Me anduve cayendo Andar en arena Es otro show Y por más que le quise agarrar No le agarré Todo como unos 20 minutos En la arena batallando Vamos a conocer La Cholla Una de las playas Más bonitas de aquí De Peñasco Aquí está Por fin Por fin Por fin Por fin La playuca Ay, papá Por fin la playuca Ah Ha venido una panga Me voy a poner para acá Aquí es lo que me quita alguien Ah Que agusticidad Ey Está muy bonito aquí Muy bonito Uy, que bonito Está la playa Todas las playonas Todo así Amigos Los voy a dejar Porque voy a ir al centro de De Peñasco A buscar almejas Tengo que comer almejas Cuídense mucho Voy a talonar aquí las almejas Y allá en las almejas Se inicia un otro video Amigos No se les olvide Seguirme en tiempo real En mi nuevo canal Y en mi nueva página De Facebook Tío George MX Recuerden que este canal El Tío George Solo quedó Como respaldo Debido a todas las restricciones Pasadas que tuvimos Los que saben Ya saben de qué hablo Los que no Tuvimos problemas con medicina Por pedir ayuda Así es que saluditos Y vénganse para acá Tío George MX YouTube y Facebook Tío George MX